La noche se oscura y los castiles truñen Cuando mis ojos se nubren y los ángulos duenden Cuando la lluvia del papel y las puertas se descienden La nieve es de diciembre, nunca de blanco me cien Cuando me duela la vida, al tiempo me condené Cuando el sol se llene de los recuerdos de ayer Cuando la ilusión se muera y se abra la serrida Y no encuentre la salida, tú serás mi amanecer 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 No puede estar por siempre en nuestro lado Y es que el amor cambia su curso de año en año Y es que el amor viene siendo a todo la colombia Y es que darle debe del amor en cada esquina amor Y es que el amor no puede estar por siempre en nuestro lado Y es que el amor cambia su curso de año en año Y es que el amor viene y se va como la colombia Y hay que darle debe del amor en cada esquina amor En cada esquina amor En cada esquina amor a la gente Cuando yo de Ingencia me hablaba de amor Ante mi soledad en el atardecer Dejanos de nuevo me viene a volcar Que he callado aquí el humo, que tristeza sin fin Que distinta Venecia si me faltas tú La gondola va, comijando un amor El que yo te regué de menos no cantar Que tristeza y en ti no parece igual Que dejó la venecia más fría y en ti no parece igual Que dejó la venecia más fría y más gris Que dejó la venecia más fría y más gris Que dejó la venecia y en ti no parece igual Que dejó la venecia sin fin que triste y sola está. ¡Qué cargada, quietud, que tristeza sin fin! ¡Qué tristeza merece así de fuerza en luz! Y la luna al pasar, y en el mismo culo que triste y sola está merece así tu amor. ¡Contigo, Javier!